Hola amigos de YouTube y de Facebook ¿Cómo están todos? ¿Cómo les? Gua 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 Vamos a ver otro instruccional Facilito ahí que nos pidieron también De sangre felina otra vez La canción se llama Me sobra cuerda Originalmente estaba en tono de Re Pero nosotros somos bien chingones Y no vamos a tocar en tono de Do Porque eso no nos lo pidieron ¿Ok? Entonces vamos a comenzar Ok, ahí está Vamos a darle gas No empieza completo A mí no empieza así de corrido Empieza como unos Soy uno Muy finalito Ahí está la rolita Esa es la canción se llama Me sobra cuerda De los Sangre felina La canción está muy bonita Ok, vamos a explicarla Vamos a ver Oh Charuchita ahí a todos Ok, ahí está Empezamos ahí Empieza ahí Ok, una vez más La última vez Ok, y luego Hace esto Y la última pizada Para adentro Otra vez Y para adentro Ok Y luego Ya vimos que fue casi igual Y luego va a ser esto Perdón Perdón Vamos a coba Ok, hace Perdón Ahí está Ahí queda la solución Continuamos Shalushita La rolita se llama Me sobra cuerda Ok La canta Sangre felina Acordeón Acordeón De sol Acordeón De sol Tono de do Nosotros estamos Hocando en do El 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 Tono original Es re Ok Entonces Ahí está Hace esto Ok Y luego Después de hacer esto A ver otra vez, porque es que la acabo de sacar ahorita, ahí va de nuevo eh, ok, ahí va. A ver, ahí está, ah, si ya la tenía, jeje, por el modo de esto, ok, primero vez, y luego, ok, ahora de nuevo, ok, la última vez, bien explicado, y luego, de aquí primero, ok, la última vez, ahora si bien, ok, ahí quedó, continuamos, ya, Luchita, esta rulita está chida, es lo mismo que vimos ahorita, es el mismito, ok, ya nunca vuelva, ese es el mismo, lo hace así, también si quieren, nomás darle con estos dos, sube bien, o los tres de estos, como se les salga, como les guste más, ok, como les guste más, si ustedes crean que se oiga mejor, entonces aquí continuamos con, sangre felina, me sobra cuerda, ya, vámonos, a ver que sigue, ok, se va así, aquí, ok, estos dos, y luego, ok, ese es el mismo, lo hace aquí, ok, si lo quieren hacer en sexta, también, a ver, como les guste más, aquí es en sexta, o pueden hacer hasta con tres dedos, como les guste más, ok, continuamos, ya lo habíamos visto también, ok, tercera, fa, ok, ya lo habíamos visto ese, esa rulita está chida, este, se la recomiendo, está chidita, eso no lo lleva, pero si ustedes se la quieren meter, se lo ponen, no más son los acordes, de primera, segunda, tercera, ok, ok, eso ya lo habíamos visto, perdón, ok, ya lo habíamos visto, continuamos, continuamos, acá arriba, ok, ok, continuamos, Ya lo habíamos visto también Ahí ya casi quedó Ahí está Si se fijan es una partecita de la introducción al final Ahí quedó Ahí quedó más o menos Me sobra cuerda De sangre felina Vamos a mandar unos saluditos Ahí ya le pueden cortar el video si quieren Pero a lo mejor iban saludos para ustedes Y se lo van a perder Saludos para Jesús Slendy Torres Roberto Trujillo Rob Mendoza Chacón Diego Rivera Beltrán Francisco Salvador Grupo Los Eben Los Eben es el de Dios Gonzalo Velos Medina Rodríguez Joan Araujo Que hace dos minutos que se suscribió Alex Máximo también Bueno se acabó Saludos a todos Haganle like al video Dejen sus comentarios Y hasta la bye bye Saludos chita Haganle like al video 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 Haganle like al video